El refugio faunístico Atinguí, propiedad de la entidad y nacional Yacinetá, entregó con fines reproductivos un ejemplar macho de Yaguareté, Pantera Honca, a la Organización de Conservation Land Trust Argentina por el periodo de un año en el marco de un convenio de cooperación científica. El felino, bautizado cariñosamente con el nombre de Chiqui, será tenido primeramente en cuarentena para posteriormente ser liberado en las amplias instalaciones del centro de cría de la organización en medio de los esteros del Iberá en la provincia de Corrientes, según lo explicó el licenciado Sebastián Di Martino de la Organización Argentina. Nosotros estamos sumamente agradecidos de cómo la entidad binacional Yacinetá y más particularmente el refugio faunístico Atinguí nos abrió las puertas a esta posibilidad y cómo fuimos atendidos en la CEAM y en el CENAXA para facilitar todos los trámites que había que hacer. El ingeniero Bruno Vergara, jefe del sector medioambiente de la EBI, destacó que en el refugio Atinguí están un poco tristes por la ida del ejemplar más apreciado por los visitantes. Comprendiendo la importancia de esta acción ambiental del proyecto de reintroducción del Yaguareté que se extinguió en la Argentina, específicamente en la zona del estero Iberá, estamos viendo esa importancia de esta acción y estamos entregando el día de hoy a nuestro ejemplar Yaguareté macho pantera onca. Este proyecto denominado Yaguareté tiene como objetivo la recuperación poblacional de esta especie en los esteros de la citada Reserva Correntina, donde por primera vez en Sudamérica se trabaja con la reproducción de la pantera onca.